Noticias del Táchira 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 en diferentes municipios del Estado y el propósito es que podamos no solamente retomar lo que es la siembra del cacao, sino ir más allá del tema de la siembra como es la comercialización del cacao y la industrialización de los productos que es hacia donde estamos dirigiendo los esfuerzos, una orientación recibida por parte del ciudadano gobernador del Estado, José Gregorio Iberma Mora quien siempre nos ha instruido el tema de las alianzas estratégicas con la empresa privada y por supuesto este convenio no escapa de ello. Igualmente es importante mencionar que tenemos el día de hoy a la persona que es la facilitadora de este primer módulo, es la ingeniero Cleopatra Vergara quien pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas una persona versada en la cátedra del tema del cacao y la que está impartiendo hoy la diferente información que tenemos el día de hoy acá y por supuesto nos acompaña también la coordinadora nacional de FONCACAO también está haciendo parte de lo que es esta actividad el día de hoy por parte por supuesto también de la empresa Nestlé de Venezuela. Noticias del Táchira